Ya la presidenta del Consejo de Los Ángeles, Nuri Martínez, abandona ese cargo, pero hasta el momento continúa con su rol como concejal. En vivo desde Los Ángeles, a Socorro Cruz nos dicen lo que piden las comunidades inmigrante, indígena y oaxaqueña. Adelante, Socorro, con este escandalazo. Escandalazo, Alan, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues es una gran indignación y además decepción para cientos de residentes de Los Ángeles. Vamos a recordar que Nuri Martínez representa una de las zonas más pobladas por latinos en el Valle de San Fernando, aquí en Los Ángeles, donde también viven y tienen negocios personas de la comunidad oaxaqueña, que también Martínez ofendió con sus comentarios. Pero, ¿qué es lo último que está pasando, Alan? Después de que el domingo Los Ángeles Times hiciera pública esa conversación entre Nuri Martínez, Kevin de León, que por cierto aspira a ser alcalde de Los Ángeles, Gil Cedillo, otro concejal, y Ron Herrera, presidente de la Federación Laboral del Condado de Los Ángeles, donde Martínez se refiere al hijo adoptivo del concejal Mike Banning como un changuito, bueno, renunció a su cargo como presidenta del Consejo de la Ciudad de Los Ángeles. Vamos a escuchar parte de lo que ella habría dicho en esa conversación, que por cierto sucedió en octubre del año pasado. Bueno, pero para la comunidad e inclusive para otros líderes, la renuncia de Martínez como presidente del Consejo Municipal no es suficiente y exigen que renuncie a su cargo como concejal, ya que también ese mismo día describió a la comunidad oaxaqueña como personas chaparritas y feas. Mientras tanto, en horas de la noche, rápidamente les digo que Ron Herrera renunció en una reunión de la Junta Ejecutiva de la Federación Laboral del Condado de Los Ángeles. Se espera que hoy, pues en unas horas, esta organización dé alguna declaración formal en cuanto a esta renuncia. Más adelante, en mi próxima intervención, les hablaré qué es lo que dijo Kevin de León. Se espera también su renuncia. Y sobre todo, ¿quién filtró este audio? La información más adelante. Soy Socorro Cruz en vivo. Desde Los Ángeles vuelvo con usted. Estaremos esperando esta información. Gracias, Socorro, por informarnos sobre este escándalo que se detona también a solo semanas de estas elecciones de medio término. Nos vemos más adelante.